Tenemos invitadas aquí en Pespertinas, pero antes les vamos a comentar que hace casi 6 años se aprobó la Ley de Regulación y Control de Cannabis que regula el mercado, la producción, la comercialización, la tenencia y los usos recreativos y medicinales de la marihuana, así como también las utilizaciones con fines industriales. La Expo Cannabis es un evento que ha ido acompañando el proceso de implementación de esta ley y para conversar de este y otros temas estamos con Mercedes Ponce de León, una de las organizadoras del evento, y Nadia Crosignani, veterinaria e investigadora del uso de cannabis en animales. Muy buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias. Muy bien, empecemos por la parte comercial, Mercedes. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Empresas de Cannabis del Uruguay? Bueno, la Empresa de Cannabis Medicinal del Uruguay tiene aproximadamente unos 18 miembros en este momento. ¡Opa! Son pilas. Sí, y está tomando un cuerpo bastante interesante y cada vez son más los que se acercan. Hay alrededor de unas 30 licencias de cannabis industrial para el cáñamo entregadas por el IRCA, unas 16 de investigación, 5 de industrialización y unas 5 también de producción para la farmacia, para el cannabis recreativo. O sea que está creciendo y expandiéndose rápidamente, digamos, ¿no? Porque vos que estás desde el principio, cuando se empezó a pensar en que hubiera una ley, hasta ahora es rapidísimo. Exponencial, exponencial a nivel mundial también. Obviamente que Uruguay refleja un poco lo que pasa en el mundo y por nuestro marco regulatorio tenemos un paso adelante que el resto y sin duda que la industria está creciendo muchísimo. Mercedes, recién decías que, digo, cómo estaba compuesto, digamos, este desarrollo, pero ¿cuáles son los productos, para explicarle bien a la gente, que se están produciendo, digamos, que se desarrollan aquí en Uruguay? ¿Con respecto a lo medicinal? Sí, en general a todos. Bueno, en puntualmente lo medicinal, el producto aprobado hoy que ya está a la venda en farmacia es el de MedicPlace, el Epifractan, que es el que se receta hoy en día, que tiene también unas cremas. De hecho, ellos, junto con Ram Pharma, ¿no? Son los patrocinadores del consultorio de orientación en cannabis medicinal que está en el evento y que atiende consultas a todos los visitantes que quieran orientarse sobre este tema. A la vez también tenemos las empresas... Perdón, que es aceite y cremas. Aceite y cremas, perfecto. En distintas presentaciones. Perfecto. Por otro lado, tenemos a las 30 licencias de cáñamo industrial que lo que están haciendo son cultivos donde se produce biomasa, flores y demás para producción luego de extractos o de distintas aplicaciones. El uso industrial del cannabis tiene aplicaciones en un montón de industrias. Hablamos de plantas de cáñamo, o sea que tienen menos del 1% de THC, no son psicoactivas y tienen desarrollo industrial, por ejemplo, en la industria del bioplástico, por las fibras, en materiales de construcción para casa. De hecho, vamos a hacer un taller sobre construcción de bloques de cáñamo para la construcción de casas. Tiene aplicaciones en el mundo de las cosméticas, en el mundo del papel. El cáñamo tiene gran concentración de celulosa. Nosotros somos un país exportador de celulosa, así que ahí tenemos un gran nicho. Y, por supuesto, el alimento. Las semillas de cannabis son grandes fuentes proteicas y de aminoácidos grasos esenciales. Por lo tanto, todo lo que es la industria alimenticia también tenemos un gran nicho para desarrollar. Claro. ¿Y qué pasa con los artículos de uso para los animales? De uso veterinario. Eso es lo que todavía está en falta para nuestra ciencia veterinaria. Todavía no tenemos ningún producto en Uruguay direccionado para mascotas. En el exterior sí, uno cuenta los treats, las galletitas, aceite, polvitos para poner en la comida, diferentes presentaciones. Incluso vendidos como suplementos nutricionales muchas veces en lugar de un cannabis para uso medicinal. En Uruguay todavía estamos utilizando, que también nos sirve, sin duda, el aceite, el epifractán, que es el de venta en farmacia. El de humanos. Nosotros usamos un montón de cosas de humanos en los animales. Siempre comprimidos y otro tipo de preparaciones también utilizamos, que vienen de humanos, por ejemplo, antibióticos. Pero en este caso, sin duda, el epifractán, un éxito con los animales. Efectos súper positivos. Y ahora también desarrollando investigaciones. Entonces, nosotros dentro de la universidad, produciendo ya también aceites para investigación. Porque hay una unidad que está, digamos, direccionada a eso, ¿no? Que es de cuidados paliativos. Justo nos estaban llegando a través de las redes sociales preguntas sobre a dónde se pueden dirigir justamente cuando tienen un animal que pueda llegar a tener la necesidad de consumir. Fantástico. Bueno, nosotros tenemos en la universidad el núcleo interdisciplinario del estudio de cannabis. Somos varios investigadores que trabajamos en el tema, no solamente veterinarios. Hay médicos, fisiólogos, gente humana, también químicos. Pero bueno, en facultad veterinaria específicamente tenemos una unidad para tratamiento de dolor crónico y cuidados paliativos en animales. Entonces, todo aquel animal que está padeciendo de cualquier situación que le pueda traer dolor crónico, sea una osteoartrosis, salvo en columna oncológica, incluso problemas que hablamos de las alergias de piel crónica que también traen dolor, tienen la opción ahora de atenderse con nosotros. Es solamente llamar al hospital que van a encontrar en la página de febet.edu.uy. Entonces, en internet consiguen el teléfono hospital y nosotros los agendamos y los atendemos en el hospital. Y ahí, en la consulta, o sea, después como ustedes le dicen qué producto o qué dosis y eso. Sí, sí, sí. Ya hay artículos científicos que ya nos dicen, nos direccionan qué dosis tenemos que utilizar. Son dosis, miligramos, kilo, cada tantas horas, asociado muchas veces, dependiendo de cada caso, a otros medicamentos o no. Y a veces otras terapias también estamos haciendo, como homeopatía o sonoterapia, acupuntura, fisioterapia. O sea, combinan, ustedes van combinando. Súper integrativo. Claro, claro, claro. Ahora, también hay un montón de locales, de Grow, que venden aceite de cannabis, que incluso hay en distintos lugares que se recetan, que se dan, digamos, para utilización veterinaria. ¿Qué pasa con eso? Nos pasa mucho en el hospital que recibimos, y es la realidad, recibimos pacientes que están consumiendo esos productos. Nosotros como médicos veterinarios nos pasa que no podemos firmar una receta con un producto de estos. y desconocemos cuánto tiene en definitiva miligramos. ¿Cuál es la composición? Exactamente. Yo no sé qué existencia tiene, qué estabilidad, si tiene un tóxico o no. Y cómo sé cuántas gotas. No tengo cómo calcularle. Si no sé cuántos miligramos tiene esa solución. Entonces, esa es la situación hoy en día con los aceites, que muchas veces, por una cuestión de costo, el dueño quiere optar por ellos, pero nosotros tenemos cómo hacer una receta. ¿Cómo recetarlo? ¿Y qué pasa ahí, entonces? ¿Cómo se manejan en una situación así? Bueno, muchas veces lo que recomendamos, sí, es hablar con asociaciones que sí, por ejemplo, los pueden ayudar a enseñarles a preparar dentro de sus casas, dentro del marco legal, si tienen plantas en casa, preparar alguna comida, hacen sus mantecas, si hacen un alimento, lo ponen en la ración para poder tratar a los animales. Claro. Perdón. Sí. No, y una cosa. Cuando van a, perdón, un chiquitito, cuando van a consultarte, por ejemplo, si alguno, es importante que te digan que están utilizando esos productos, ¿no? Porque cuando vas a hacer un diagnóstico, por ahí no le está funcionando, y por ahí el animal no está evolucionando que es lo que podría esperar el dueño. Te lo tienen que decir. Sí, claro. Porque si no es como una trampa. Esa es la gran ventaja de tener la ley hoy en día, que hay mucha abertura para que el dueño nos diga que le está administrando. Antiguamente igual lo administraban y no nos decían. Entonces hoy por suerte no lo pueden decir. Sienten cómodos en tener esa conversación con nosotros. Lo mismo que pasa con el aceite, digamos, a nivel de mascotas, pasa a nivel de seres humanos. Sin duda. Que es el tema del precio, del precio de venta, ¿no? ¿Qué está pasando con este tema? Porque es como que se está intentando hacer cosas, pero no sé en qué está en este momento. Sin duda. De hecho, en el evento va a haber un montón de información sobre esto. Es una realidad que los costos a veces son muy elevados. Y por eso existe este mercado gris, digamos, de estas sustancias. Es porque hay una demanda real y hay una falta de accesibilidad a productos controlados, digamos, ¿no? Igualmente el tema se está avanzando. Tenemos en el Parlamento un proyecto de ley ya con media sanción de accesibilidad al cannabis medicinal y también de investigación. Esta es una de las temáticas que vamos a trabajar este año en el evento desde el foro de cannabis medicinal, que tenemos a varios expertos de este tema justamente que van a presentar todos estos avances y a dónde va la proyección. Y por supuesto también van a estar los responsables de los productos que están hoy en día en la farmacia, ¿no? Como hablábamos de Ram Pharma y MediClast. Y cuando hablamos de precios, en este caso, de venta en farmacia, ¿de cuántos salen? Pasa que depende del tratamiento, ¿no? Ella va a saber más que yo en ese sentido. Depende de las dosis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea, un labrador de 40 kilos, que fue uno de los últimos pacientes, a una dosis baja, que es de un miligramo kilo cada 12 horas, precisa dos frasquitos de epifractal al 5%, que me significan 12 mil pesos por mes. Claramente es algo que no todo el mundo puede invertir. No, es medio prohibitivo, te digo. Pero eso pasa con los seres humanos. Sí, exactamente, que es gravísimo. Urgen, urgen productos para nosotros, los médicos veterinarios y los médicos de gente, tener acceso a productos legales que nosotros podamos confiar, que podamos saber qué dosis tienen, como digo, la estabilidad, que no tengan tóxicos y se equilibra ese precio más en normal. Y la accesibilidad en esta ley que tiene media sanción, ¿cómo se plantea? ¿Sacando impuestos? ¿De qué manera? No, tiene varias vías, pero, por ejemplo, se plantean generar, se le da como una también un poder al Ministerio de Salud Pública para poder regular estas cuestiones, se les da la posibilidad a las, se les daría, de caso de ser aprobado, la posibilidad a las organizaciones sociales, digamos, como están los clubes de cannabis, a que haya clubes de pacientes, organizaciones sociales que estén en el marco legal dentro de lo que son los pacientes medicinales para que estas asociaciones puedan producir estos aceites y de esa manera distribuirlos legalmente entre sus asociados. O sea, abriría el trecho, el camino para una vía legal desde ese lugar. Y hay varias cosas más que se plantean como para impulsar esta accesibilidad. Sí, es que es un, realmente la diferencia de precio es impactante. Sí, genera un problema de salud muy importante hoy en día, porque estar distribuyendo productos que no se sabe su composición es una situación de riesgo, porque la marihuana, digamos, la cannabis, en la presentación que sea, tiene un efecto bifásico en la salud. O sea, una dosis genera un efecto y a otra dosis puede generar el efecto contrario. Entonces, es muy importante en todo lo que sea cannabis medicinal, el asesoramiento de un médico y tener la información exactamente de lo que se está consumiendo. Y en el caso de animales, ¿has visto ejemplos, digamos, de una mala práctica del tema del cannabis con animales? ¿Qué efectos le causa, por ejemplo? ¿Qué has visto? Bueno, primero, antes que nada, avisarle a los dueños y a los veterinarios, a los colegas, que la dosis tóxica como tal tóxica es imposible. En la práctica es imposible llegar porque es tan, tan, tan alta, por eso nunca nadie, nunca se murió, ¿no?, de consumo de cannabis. Pero, bueno, los efectos colaterales indeseables que podemos ver en el caso de una sobredosis son principalmente sedación, hipoglicemia, entonces la baja de glucosa en sangre, hay que estar atento. Y puede, podría haber, podría haber, por una cuestión fisiológica, sabemos cómo funciona, por farmacodinamia, farmacinética, etcétera, bueno, mucho tiempo de absorción si fuese por vía oral, quizás un poco de hipotensión. Entonces, hay que hacer un mantenimiento, quizás tener al animal cerca o en una veterinaria, quizás una fluidoterapia, un suerito como para mantener la hidratación y controlar. Pero también nos puede pasar lo contrario, nos puede pasar que nosotros recetemos el epifractán y el dueño lo ve inviable, comienza a utilizar otro aceite y no ve un efecto positivo. Y quizás el aceite en realidad lo que tiene es nada de CBD, está súper diluido y desestimula, entonces no hay adhesión al tratamiento o un animal que se podría beneficiar del uso medicinal del cannabis no lo va a hacer porque el dueño no vio efecto. Y en realidad le estaba dando un aceite de oliva con poquísimas moléculas. Con una nada. Una consultita, tiene media sanción entonces la ley, no está aprobada en las dos cámaras. No, hasta ahora solo se aprobó en diputados y ahora pasaría al Senado. Pasaría al Senado y es el próximo Senado. Sí, no, 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 creo que sería antes, está ahora, está en los urgentes. Está, está, perfecto. Se resuelve ahora, se tiene que resolver. Sí, creo que de hecho estamos todos muy atentos porque para la expo, para el foro, vamos a tener la resolución, así como las elecciones, estamos en un momento muy cambiante, entonces el evento va a estar completamente actualizando la información a lo que se nos viene. Esto es el evento. 6, 7 y 8 de diciembre, puede ser, Expo Cannabis en el Latú. Sí, en el Latú, exactamente. Centro del Latú, entonces. ¿La invitación para? La invitación para todos los que quieran llegar, el evento está a la web del evento en expocanabis.v, pueden conocer el cronograma, las conferencias, los talleres, los shows en vivo, toda la información que va a haber ahí y las entradas están en la venta en tiquetuno.com y hay un descuento del 30% para todos los uruguayos porque el evento realmente está tomando un tinte internacional. Ah, ¿verdad? Ya tenemos más del 50% de los visitantes que son del extranjero, lo cual estamos muy orgullosos porque muestra una necesidad de los países vecinos de realmente informarse sobre este tema. Así que estamos haciendo un descuento especial para los uruguayos para que todos puedan llegar. Y también hay información personal, digamos, hay médicos que te pueden hacer consultas sobre temas del cannabis medicinal y etc. Sí, con respecto al cannabis medicinal, hay un consultorio de orientación en cannabis medicinal que funciona a los tres días y la gente puede agendar gratuitamente sus consultas ahí y después va a haber, por ejemplo, respecto al tema drogas, que es un tema en general muy interesante, va a haber un foro de regulación sobre los mercados de drogas con la presencia del comisario general Mario Lallera, el presidente de nuestra Policía Nacional y varios expertos, analizando luego de seis años de regulación cuál es el impacto en la guerra contra las drogas de un mercado regulado y de qué manera podemos visibilizar el futuro en cuanto a esto. Y hay varias temáticas más, ya que estamos entre mujeres, les comento, va a haber el sábado a las cuatro de la tarde una ronda de mujeres canábicas antiprohibicionistas para trabajar el tema de las mujeres y las drogas porque realmente esta guerra contra las drogas lo que hace en parte es criminalizar principalmente a las mujeres, aunque parezca insólito. En el microtráfico, por ejemplo. Sí, de hecho hay más proporción de mujeres presas por delitos de drogas que hombres, o sea, hay más mujeres presas por delitos de drogas que hombres, es ridículo, pero es así. Nosotros hicimos un informe acá en Mespertina sobre eso, sobre el tema de ese microtráfico. O sea que bueno, va a ir... Por las invitadas. Ahí está, hay mucho entonces para consultar. 6, 7 y 8 de diciembre en el Lato, entonces la sexta edición de Expo Cannabis. Mercedes Ponce León, Nadia Crociñani, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.